Música Bueno Luis, bienvenido a tu ciudad Gracias ¿Cómo estás? Bien, bien, contento de volver a traer la última sesión de Freud y ya ir terminando con esta obra que me ha dado muchas satisfacciones Me decís terminando y lo primero que se me viene a la cabeza es ¿Qué te deja vos en lo personal esta obra? Mucho, mucho El primero, más de 300 funciones que han hecho que vuelva a revisitar esta obra que la hice hace 13 años haciendo el otro personaje una obra que ya conocía mucho, que no la dejé de tener en mi cabeza en todos estos años me deja una sensación de haber hecho algo que la gente lo recibió con enorme emoción con un ponerse de pie al final de la obra llorar, escribir cosas hermosas en las redes esa sensación de un vínculo tan profundo con el que la vio y lo que la conmovió y lo que le produjo es algo intransferible así que eso yo lo atesoro lo atesoro muchísimo porque poder ver como la gente lo disfruta es de las mejores cosas que te pueden pasar en esta actividad que la gente disfrute tanto lo que uno hace Es difícil hoy en día con tanta tecnología la palma de la mano y demás captar la atención de la gente por mucho tiempo la obra consigue eso y teniendo solamente dos personas adelante Sí, creo que hay que aprender de estas experiencias que parecen hasta si te pones a pensar, hasta primitivas es decir, teatro de texto, una discusión teológica, filosófica, científica cómo puede captar tanta atención a la gente cómo puede la gente tener tanto interés por verla en un mundo que está absolutamente quebrado por la hiperconectividad que nos ha llevado a que no tengamos una atención mucho más allá de dos minutos y medio es una obra de una hora veinte y los temas que se tocan si bien son cotidianos y preguntas que nos hacemos todos los días están tocadas desde un lugar mucho más profundo bueno, yo creo que el ser humano necesita comunicarse y tener tiempo y que en algunos lugares lo consigue y la última sesión de Freud es uno de esos lugares donde el tiempo transcurre de otra manera apagar el teléfono y estás en una discusión en los años 30 que todavía te interpela en el contemporáneo porque es una discusión que todavía podés tener el día de hoy creo que eso es importante poder estar haciendo esta obra en un momento de hiperconectividad me dejaste pensando vivimos un poco apurados no sabemos para qué y para llegar a dónde viste que te subís al auto y estás apurado para llegar y cuando llegás también estás apurado para volver a irte ¿y para qué? pero bueno, vivimos todo el tiempo muy apurados como que desde que hay esta hiperconectividad el celular, la conexión ya no viene a tocar el timbre ya uno no se acuerda de los teléfonos de memoria porque nos tiene todo agendado en la mano cambió un montón y no sé si todo está tan bueno yo creo que no todo está tan bueno hay que hacerse amigo de la tecnología en la medida que la tecnología también te ayuda a tener contacto con las otras personas pero cuando te aísla es un llamado de atención sobre todo los jóvenes que se crían ya con el teléfono en la mano nosotros todavía hay algo que nos cuesta las aplicaciones, bajarla, pedir un turno para ir al banco, al médico, a la hora social para viajar, el check-in, el check-out, el check-on eso es enloquecedor creo que vamos perdiendo palabras el lenguaje se va reduciendo a la mínima expresión la escritura la escritura ni que hablar los horrores de ortografía la ortografía ya no importa escribís y más o menos si te entiendes voy, vengo, en cinco ok, chau, te amo, corazoncito son telegramas ya el sticker está reemplazando la poesía y eso es gravísimo cuando no estás en gira cuando no estás haciendo obra para hacer un poco de la tecnología ahora yo te vuelvo a llevar y te llevo a la obra pero, ¿qué te gusta hacer? ¿escuchás música? ¿lees? leo, leo leo, novelas sobre todo en papel, en físico sí no puedo, no puedo leer en la no puedo leer lo he intentado y no puedo no, no, no puedo, no puedo el libro es es la hoja, es el papel es la tapa es el color de la tapa es la elección de la gráfica leo, leo, sobre todo leo bien te voy a decir ¿qué leí último? ¿qué es lo último? el último el último es el chino de tablada de Marcelo Escalona gran autor rosarino y gran amigo mío el chino de tablada altamente recomendable bueno voy a seguir tu consejo lo voy a leer hablábamos te dije que te volví a traer la tecnología para llevarte un poco al tema de ficción la tecnología entre otras cosas hizo que la televisión de aire deje de producir y de llevar al aire a la gente ficción y hoy por hoy esa ficción se estaba volcando otra vez al teatro hay un poco más de teatro y menos ficción en tele entre otras cosas no vamos a meternos a indagar en todos los conceptos de por qué no hay tanta ficción que son muchos pero me parece que por ahí uno de tantos es la tecnología que es lo que veníamos tocando con tanta plataforma la televisión de aire hoy por hoy cada vez está más reducida la ve cada vez menos gente la televisión de aire fue ganando terreno en sus expresiones más más capitalistas más exitistas los programas que más se ven son los que encierran a un grupo de personas como una especie de laboratorio en vez de hamster con seres humanos y ver los comportamientos y cómo se se dan codazos para quedar para quedar adentro de la casa para ser los últimos bueno los programas son eso son quien cocina mejor quien canta mejor quien baila mejor todas salidas absolutamente individuales la televisión de aire ha ido ganando terreno en ese tipo de programación donde la ficción que contaba historias ha quedado desplazada muchos han sido los motivos y son nos seguiremos dando cuenta a medida que va pasando el tiempo pero la ficción el te cuento una historia ha ido quedando rezagado y han ganado los programas periodísticos de chimentos y de entretenimiento saber sobre la vida de las personas sobre digo quién es quién es famoso cómo te haces famoso cómo haces para tener más canjes con los hoteles que te reciben cómo haces para tomar daiquiri de arriba es una meta hoy por hoy ¿no? llegar a ser famoso llegar a ser famoso ¿para qué? me importa a costa del qué me importa a coro lo dijimos sí, tal cual un poco de todo eso creo que por ahí sos un tipo estudioso que me decís que lees ¿te llevó un poco la actualidad a tratar de rever el papel de Freud? si viviera Freud en esta época qué pansada se haría sobre todo atendiendo algunos jefes de estado contemporáneos qué pansada se haría tendría para seguir trabajando ese hombre tendría que haber vivido dos mil años tenés otra obra ahí tengo otra obra ahí sí, ahí tengo otra obra por lo menos otro personaje para hacer en una serie de ocho capítulos en alguna plataforma la voy a plantear así como una ficción no sé si me van a dejar viste que viste que hoy por hoy se está sacando absolutamente todo ya no hay no está tan limitado todo viste que antes qué sé yo te acordás cuando salió Sin Condena en tele que se pasaba el caso de María Soledad que se pasó el caso de Maradona cuando fue el tema de la droga que estaba todo como muy mal visto que había mucho más recató y por hoy no está tanto el límite de la vara de decir che no esto no no eso es bueno eso es bueno lo que pasa es que ahora no se pueden contar tanto las historias por una cuestión de economía estamos más liberados en algunas cosas y en otras más restringidos un país que desde lo gubernamental ha cerrado el Instituto Nacional de Cine prácticamente restringe la cultura a sus mínimas expresiones o intenta reducir las mínimas expresiones culturales sin lograrlo porque ningún ningún gobierno ha logrado que la cultura se siga expresando no lo han logrado y no lo van a lograr pero es complicado es complicado televisión de aire contando ficciones nacionales no hay se ha mudado mucho la gente a ver las plataformas porque tienen la posibilidad de verlo en el horario que quieren que pueden que tienen ganas se ha complicado la forma de producción por una cuestión precisamente de cómo cómo producís en un país que se ha convertido en uno de los países más caros del mundo hay mucha contra entonces esto que vos decís es cierto mucho el teatro ha vuelto muchos colegas han vuelto a girar de nuevo por las provincias nunca se dejó de hacer pero ahora te encontrás que hay mucho más y por qué por qué porque nosotros necesitamos seguir contando historias porque necesitamos seguir viviendo de lo que vivimos y porque la gente necesita consumir esas historias y lo bueno es eso que la gente lo consume lo consume en la medida que puede estamos en un momento donde también se hace difícil pagar una entrada de teatro porque después te vas a comer una pizza o te querés comer un churrasco y se te hizo cara la salida estamos arrinconados pero vamos a escapar vamos a escapar de todo esto ¿sabes por dónde? por arriba por arriba el laberinto se sale por arriba hablando de horas para ver está llegando a Rosario nuevamente con la última sesión de Freud ¿qué le podés decir al rosarino sobre esta obra? que venga a verla porque nos estamos yendo estamos terminando la última sesión de Freud no hacemos la gran chalchalero que nos despedimos y volvemos recién lo decía en una nota nunca digas nunca nunca digas siempre pero por lo pronto nos estamos despidiendo y Rosario es una de las últimas plazas porque fue una de las primeras plazas a la que vinimos vinimos tres veces hicimos más de nueve funciones nueve o diez funciones con esta que vamos a hacer ahora o once o doce varias hicimos y siempre nos han recibido muy bien así que yo iría esta vez a verla si yo fuera alguien que estoy viviendo acá en Rosario no me perdería de verla esta vez invitamos nuevamente al público aquí en el teatro de la comedia Rosario el 2 de noviembre en la sala de la comedia también vamos a estar en Casilda el jueves 31 el primero vamos a estar en San Lorenzo y el domingo 3 estaremos en Santa Fe pero acá en Rosario ciudad donde nací estaremos en la comedia el sábado 1 de noviembre Luis gracias gracias muchas gracias gracias